¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en el vídeo de hoy vengo con una petición, es un vídeo review sobre mis sombras de MAC y bueno, como os comenté en un haul hace poquito, en el haul de MAC, que os lo dejaré en la cajita de información, me cogí una paleta para sombras y bueno, os comenté que si os apetecía que os enseñara las sombras que tenía, me dijisteis que sí, así que os las voy a enseñar. Tengo estas y tengo varias de edición limitada, que también os enseñaré después, así que si os apetece ver qué sombritas de MAC tengo, quedaros conmigo. Antes de nada quería comentar que bueno, a mí las sombras de MAC me gustan mucho, pero sobre todo me gustan por el acabado que tienen. Hay efectos muy bonitos, acabados que no encontramos en otro tipo de sombras, pero a la hora de pigmentar, a la hora de difuminarlas y trabajarlas, pues la verdad es que hay otras sombras que me gustan más que las sombras de MAC. Todo depende de la sombra, porque tengo sombras de MAC que pigmentan de maravilla, pero tengo otras que les cuesta pigmentar o son difíciles de trabajar. Las sombras clásicas de MAC, las sombras típicas del lineal fijo, que no son minerales ni nada por el estilo, las podéis encontrar en dos formatos. Por un lado estaría el formato Engodet, el formato para paleta, que viene con su imán. Estas tienen un precio de 14€, y luego las podéis encontrar también con su envase, que vendrían así, y con el envase tienen un precio de 18€, y cada sombra contiene 1,5 gramos. Voy a comenzar a enseñaros mis sombras de lineal fijo, las que yo tengo en la paleta, y ya después os enseñaré las que tengo de colección. Bueno, empiezo por una de las sombras más conocidas de la firma MAC, que es la CLAP. CLAP es una sombra en un color marrón, topo, así grisáceo, pero que tiene un torno asolado muy característico a verde. La sombra CLAP es una sombra muy especial, que bueno, podemos utilizar de infinidad de modos, poniéndola sobre una base negra, el color verde adquiere más intensidad, también la podemos poner sobre una base verdosa, para que el verde se vea aún más intenso, la verdad es que es una sombra muy bonita, pero también debo reconocer que muchas firmas han sacado su clon de esta sombra de ojos. Siguiendo con otra sombra conocidísima de MAC, os enseño la Satin Top. Satin Top es un tono marrón, grisáceo, que tira un poquito a malva, es una sombra de acabado metalizado, diría yo. Y bajo mi punto de vista esta sombra es preciosa, es increíble para hacer ahumados, también queda genial para marcar la cuenca, y bueno, bajo mi punto de vista es una sombra básica de la firma. Otra sombra súper conocida de la firma MAC es la Patina. Patina es un tono oro viejo, así champán, pero bueno, una vez la ponemos en el párpado, adquiere un tono asolado muy muy bonito. Siguiendo con tonos tierra, os enseño esta sombra que me encanta, es la sombra Mulch, es un tono marrón con destellitos, es muy muy bonita. Y es una sombra que también me gusta especialmente para ahumados, es un marrón precioso. Vale, siguiendo con marrones, os enseño ahora la sombra Sable, que es un marrón, no sé deciros, es como un marrón rojizo, diría yo, también de acabado metalizado. Esta sombra también me encanta para hacer ahumados, y yo diría que es una de las sombras más pigmentadas que tengo yo de la firma MAC. Vale, sigo con otra conocidísima, que es la All That Glitters, esta sombra me encanta, he maquillado a mucha gente con esta sombra, y todo el mundo se ha quedado encantado, porque es preciosa, es una sombra muy luminosa, y para dar luz en el párpado móvil me parece ideal. Al igual que la sombra Sable, All That Glitters es una sombra muy pigmentada y muy sedosa, me gusta mucho la textura de esta sombra. Vale, sigo con otra sombra súper especial, que es la Vex, Vex junto con la Clap, yo creo que son ambas las sombras más especiales que tengo de MAC. Bueno, Vex es un tono grisáceo, que cuando lo ponemos, cuando lo swatcheamos, tiene un ligero tornasol al malva. Os enseño ahora mi mayor decepción en cuanto a sombras de MAC, fue la primera sombra que tuve, y sin duda la que más me ha decepcionado, y es la sombra Trax. Trax es una sombra morada, muy muy bonita, con destellos, pues yo diría que rojizos y también dorados, en el Godet se ve preciosa, pero luego la pigmentación no es muy buena. Ya habéis podido ver el efecto tan bonito que tiene esta sombra, pero es que es una lástima, porque hay que ponerla sobre alguna base, o incluso poner Glitter Glue, porque si no los destellos se pierden. Es una lástima, porque es una sombra muy muy bonita. Vale, sigo con una que he comprado recientemente, y que me encanta, es Sketch. Sketch es un tono berenjena con algún destellito, que bueno, una vez la ponemos en el párpado, prácticamente no se aprecian, pero es una sombra preciosa que estoy utilizando muchísimo. Ya veis que además de ser preciosa, Sketch tiene una pigmentación brutal. Fijaros cómo pigmenta. Es una barbaridad. Eso sí, es un pelín seca, y cuesta difuminarla un poquito. Vale, sigo con otra que he adquirido recientemente, que es la Dabling. Es un tono rosado, también metalizado, muy suavecito, así muy romántico. Y Dabling también es una de las sombras más sedositas que yo tengo de MAC. La verdad, la pigmentación es una pasada, y es una sombra que en cuanto a textura me gusta mucho. Tenéis un look en el canal, empleando la Dabling y la Sketch, por si os apetece verlo. Y por último, os enseño también una sombra que adquirí recientemente, que se sale totalmente de la línea de tonalidades que yo tengo. Es esta de aquí, y es la Copper Ink. Y bueno, pues la Copper Ink es un tono naranja, rojizo, metalizado, también pigmenta, que es una barbaridad. Y es una sombra preciosa, aunque no la utilizo demasiado por la tonalidad que tiene. Y bueno, pues estas son todas mis sombras de lineal fijo de MAC. Os hago un zoom y repasamos un poquito los swatches. Vale, aquí tenéis todos los swatches, por si os apetece comparar tonos o lo que sea. Esta es la Clap, esta es la Satin Top, Patina, que como veis ahí no ha acabado de pigmentar del todo bien, Mulch, Sable, sigo por aquí, All That Glitters, Bex, esta es la Trax, que como veis también le ha costado pigmentar ahí un poquito, la Sketch, que es una maravilla, Dabbling, que creo que ahí podéis ver el efecto tan bonito que deja esta sombra, y la Copper Ink. Y bueno, pues yo si me tuviera que quedar con cinco sombras de las que tengo, las más bonitas, las más especiales que yo tengo, las que creo que recomendaría, si alguien me preguntara, son en primer lugar Satin Top, en segundo lugar Sketch, es que me encanta Sketch, me parece una sombra divina, Patina, que es preciosa también, tiene un acabado precioso, All That Glitters, me gusta mucho, y además la veo muy versátil, y también me quedaría con Copper Ink, porque es una maravilla de sombra, y es que el acabado que tiene, y el tono que tiene, me encanta. Vale, estas son las sombras que yo tengo de lineal fijo, que siempre podéis encontrar en el stand, y ahora paso a enseñaros sombras, paletitas, que tengo de colección, y demás. Bueno, os enseño en primer lugar, esta paletita que fue de las navidades, del año pasado no, de las anteriores, se llama Fabulosness Five Neutral Eyes, y es una paletita de cinco sombras, bueno, viene así, es monísima, la verdad, el packaging es una pasada, y bueno, incluye algunas sombras de lineal fijo, y algunas sombras de colección, que yo sepa, hay tres sombras de colección, en este quinteto, y dos de lineal fijo, bueno, os voy enseñando, la Blonde Mink, es esta sombra de aquí, vale, ahora os la acercaré, es un tono, a ver, yo diría que es gris, así clarito, con bastantes destellos plateados, la siguiente de la paleta, es Magical Mist, es esta de aquí, es un gris, un poco más oscuro, que la anterior, y tiene el mismo acabado, también tiene destellitos plateados, estas dos son de colección, la verdad, es que el acabado que dejan, es muy bonito, pero les ocurre, un poquito como a la Trax, que si no ponemos una base, o algo que agarre, el pigmento, los destellitos, se pierden, así que yo, las suelo aplicar, ambas con Glitter Glue, vale, sigo con la Brun, la Brun, es de lineal fijo, es esta de aquí, y es un marrón, oscuro, que tira a grisáceo, totalmente mate, otra de lineal fijo, que está en esta paletita, es la Smooth, que es esta de aquí, y es un marrón, muy oscuro, con un ligero, tornasol, pero que bueno, una vez puesto, prácticamente no se aprecia, y por último, la sombra, que pone el punto de color, a este quinteto, es esta sombra de aquí, que es una sombra azulada, es un azul así, bastante pálido, un azul otoñal, se llama Enviable, y la verdad, es un azul muy bonito, y muy ponible, y según tengo entendido, la Enviable, también es de colección, vale, fue de edición limitada, en esta paleta, no sé si ha salido, en alguna otra colección, o algo así, y bueno, aquí están todas las sombras, del quinteto, y os las voy a acercar, para que las veáis, vale, pues aquí están, esta sería, la Blonde Mink, esta la Magical Mist, esta es la Brune, que como veis, con el dedo, no pigmenta, nada bien, la verdad, luego en el párpado, mejora un poquito la pigmentación, pero bueno, es una sombra un poquito dura, esta es la Smooth, famosísima, y por último, la Enviable, que es preciosa, continúo enseñando, sombras de colección, en este caso, os voy a enseñar, dos sombras, que tengo en formato individual, y son ambas, de acabado, extra dimension, extra dimension, es una línea, de productos de MAC, que tiene una textura, bastante distinta, a los productos, habituales, es una textura, polvo crema, que es muy suave, no sé, que se difumina muy bien, y la verdad, es una textura, muy agradable, y muy gustosa, bueno, empiezo enseñándoos, esta sombra de aquí, que me la regaló, mi chico, por reyes, fue de la colección, Metallics and Nudes, o Nudes and Metallic, es la Silver Down, y es un tono, gris, verdoso, estas sombras, tienen una pigmentación, excelente, como habéis podido ver, son muy cremositas, y muy sedosas, y bueno, pues está por un lado, y la otra que tengo, de textura, extra dimension, fue de la colección, Ayurin Aquatic, vale, esta que tenía el packaging, así como, azulito, con las gotitas, es la Loreley, y es una sombra, súper bonita, es un doradito, claro, así muy luminoso, quizás la textura, extra dimension, es la que más me guste, a mí, de las sombras de MAC, es una pasada, es muy sedosa, como os decía, y ya veis, que son sombras, muy pigmentadas también, eso sí, contienen menos cantidad, que las sombras habituales, porque ambas contienen, 1,3 gramos, y no se pueden depotar, de acuerdo, para que lo sepáis, a mí ya me lo comentó, alguna suscriptora, que son sombras, que no se pueden depotar, paso ahora, a enseñaros, la única sombra mineral, que yo tengo, fue de la colección, de esta primavera de MAC, tenéis un look, empleándola en el canal, que también os lo dejaré, en la cajita de información, y es la sombra, Golden Hours, es una sombra mineral, como os decía, esta contiene, 1,8 gramos, y bueno, es esta sombra de aquí, que como veis, viene partida en cuatro, yo suelo utilizar, los tonos independientemente, pero sé que hay gente, que los utiliza, todos mezclados, y bueno, precisamente, hoy, llevo este tono de aquí, que es un naranjita, en todo el párpado móvil, y luego llevo, el marroncito, marcando la cuenca, y este tono, a modo de transición, es muy similar, al look, que ya os hice en el canal, con esta sombra, así que como os digo, si os apetece verlo, os lo dejo en la cajita de información, bien, y aquí os he hecho, swatches de la sombra, con los tonos, independientes, y un swatch, mezclando todos los tonos, bueno, estos serían, los swatches independientes, el color marrón, el color naranjita, el color verdoso, y el color dorado, como veis, la pigmentación, es muy buena, también en esta sombra, y este, sería el swatch, de todos los tonos, mezclados, las sombras minerales, de MAC, tienen un precio, algo más elevado, que las sombras habituales, no sé si rondan, los 22, 23 euros, o algo así, y bueno, de pigmentación, están genial, se trabajan muy bien, pero por lo general, son sombras, que tienen bastante brillito, como habéis podido ver, y ya para finalizar, con el vídeo, os enseño, un trío de sombras, que me vino, en el último set, de MAC, que compré, que se llamaba, All About Coral, tengo pendiente, haceros un look, empleando este trío, y bueno, es el trío, Collective Chic, son sombras, de acabado, Belux Pearl, y bueno, pues son estas tres sombras, una doradita, con bastante brillito, una verde, también con bastante brillo, y un morado, o sea, un marrón, perdón, que tira, ligeramente al berenjena, que tiene así, un ligero tornasol, y bien, pues aquí tenéis los swatches, de las tres sombras, la doradita, la verde oscura, y la marrón, como veis, estas dos, tienen bastantes destellitos, y esta, pues bueno, es más bien metalizada, o satina, y bien, pues estas son todas, mis sombras de MAC, tanto de lineal fijo, como de colección, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, si estabais pensando, en cogeros alguna sombra, y no sabíais muy bien, por donde tirar, pues bueno, que os haya sido útil, como siempre, en la cajita de información, os voy a dejar, toda la información, que os sea necesaria, redes sociales, todo lo que llevo, y bueno, si os apetece, que os haya algún look, algún tutorial, empleando alguna de las sombras, que os he mostrado, pues solo tenéis que decírmelo, eso sí, me queda pendiente, haceros el look, con este trío de sombras, y con los productos, del set, All About Coral, y nada más, que os mando un beso enorme, gracias por estar, otra vez ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.